La señora no se siente bien. Entonces, vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dí Jiménez. ¿Por qué se la tirada? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Chila, tranquila. Está bien como un tan centro. Vos no deberías andar manejando ni registrarte. Imagínate el sitio en casa, salgo yo y entra. Disculpame, ¿será que me puedes llevar acá cerca un rato? ¿Cómo? ¿Es así? ¿Cómo no? Abrí un poco tu boca. No, 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 no. No, no. Sí, hermano. Necesito hablar contigo.